Para los hermosos pueblos de Ancas y los angachinos en el mundo Aquí están, ellos son Por quienes se inspiraban, esperaban los hermanos Minaya Sí, los campis, campis, campis del amor Con estilo y sabor De tal manera separarte de mí, después de amarme, después de quererme Pero algún día tú te darás cuenta, ese día ya será muy tarde Viajaré buscando un amor, de pueblo en pueblo buscaré un cariño En ese pueblo encontraré un cariño, un cariño puro y verdadero Que tal manera separarte de mí, después de amarme, después de quererme Pero algún día tú te darás cuenta, ese día ya será muy tarde Como recuerdo los bellos momentos, cuando pasaba por Fuentech y yo Tú mirabas las aguas que pasan, yo miraba toda tu rosura Al fin, al fin, qué voy a hacer, así es mi suerte, qué voy a hacer Lejos, muy lejos me marcharé, de tu cariño me olvidaré Y es la voz, el ayudo, el ayudo, el ayudo, el ayudo Y es la voz, el ayudo amable, Mirta y Tamirano Así se goza ¡Esa vueltecita! Los amigos de Cosin Blas Perú Hugo y Luis Blas Perón Vamos a colomba toda la vida Esa vueltecita se baila así, esa movidita se goza así Los hermanos Minaya, triunfadores a donde vayan Así, así, así Desde Ancash para todo el Perú ¡Una más! ¡Una más! ¡Así nomás! Campis del Amor